Necesito la clave de todo el mundo Déjame así, no me hables Déjame así, no comentes Déjame así, solo me causas más dolor Déjame así, hacia un lado Déjame así, no me olvidas No déjame así, te lo pido por favor El tiempo hará seguro conmigo su labor La distancia jurará lo que en mí sucedió Mi vida tendrá un camino diferente en mi destino Déjame así, te lo pido por favor Déjame así, no me hables Déjame así, no comentes Déjame así, solo me causas más dolor Déjame así, hasta un lado Déjame así, no me olvidas Déjame así, te lo pido por favor Déjame así, no me olvidas Déjame así, no me olvidas Déjame así, déjame, solo me causas más dolor 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 Déjame así, déjame así, déjame, solo me causas más dolor Al principio yo lloré porque tú te habías ido Que griten que yo te quiera como te quiero Y que tú no me hayas querido Déjame así, déjame, solo me causas más dolor Largo en el olvido Déjame así, déjame, como fue No sé decirte, como fue Déjame así, déjame, total Si te fuiste de mi lado, ¿ya qué voy a hacer? Déjame así, déjame, por tu partida Déjame así, déjame así, déjame, solo me causas más dolor Déjame así, déjame, solo me causas más dolor